¡Otra, otra! ¡Ales! ¡A dónde me lo importa, intenté detenerme! ¡No tan sabes de sobra, qué malo fue quererte! ¡No tan sabes de sobra, qué malo fue quererte! ¡No creo en tus promesas, no me hagas juramento! ¡Dime en tu bola suelta, ya se lo lleva el viento! ¡Dime en tu bola suelta, ya se lo lleva el viento! ¡Siempre en el corazón, guardo una gran carrera! ¡Déjame que me vaya, y que con ella muera! ¡Déjame que me vaya, y que con ella muera! ¡Déjame que me vaya, y que con ella muera! ¡Siempre en tus manos, blancas como el azúcar! ¡Bebido desengaño, prove la samangura! ¡Bebido desengaño, prove la samangura! La tercera, la mierda, hombre También que vos me diste, nuestra bata de flores De algún record hiciste, también de tus amores De algún record hiciste, también de tus amores Siempre en el corazón, cuando me ha chacarera Déjame que me vaya, y que con ella muera Déjame que me vaya, y que con ella muera ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Buen regreso! ¡Buen regreso! ¡Felicidades para todos! ¡Gracias! ¡Aplausos, aplausos!